¿Cómo están amigos? Estamos aquí en Happy Motors Una vez más invitándole a que vengan a comprar su carro Bueno, vamos a mostrarles un poco Cómo nosotros tenemos cuidado de nuestros carros Por ahí, vamos a ver Cómo están instalando un Vidrio de enfrente de un carro Para que vayan las mejores condiciones a su casa Aquí está Ramón, el experto en Autoglass Cuando necesite uno, denos una llamada Le vamos a dar su tarjeta, su número Aquí está con su ayudante El manos mágicas Ah, qué hubo Ahí está, ahí está, manos mágicas Nuestros carros en manos de profesionales Ahí está Todo tipo de carro, ¿verdad? Sí Todo tipo, ¿qué más haces? Todo tipo de carro, windows regulators, espejos Lo que gusten Estamos para servirles en el 818-455-9400 Bueno, aventó el comercial Vamos a hablar más al rato con Ramosito por ahí Ok, eso es todo Échale ganas Ramón, échale ganas Rabón, cuánto más o menos tarda uno en cambiar un vidrio así 20 a 30 minutos 20 a 30 minutos, vamos a domicilio, ¿ah? Sí A domicilio, ahí está Prepárenle una soda a Ramón para que le eche ganas De paquete, aquí está Listo ya este vidrio para ser instalado en el carro Como les decimos, les aseguramos que nuestros carros van de la mejor calidad Con todos los cuidados para que usted vaya a su casa, maneje tranquilo Este con sus vidrios al 100 Recuerde amigos, estamos en el 7545 Byland Avenue En la ciudad de San Bali, California 91-352 Alistando ya este vehículo Con la mejor calidad en vidrios aquí mi amigo Ok, si necesita uno, estamos para ayudarle Ok, llámenos por ahí, ya les dieron el teléfono Si no llámenos a nosotros, nosotros vamos a estar en contacto con Ramón Ramón, todo el tiempo está pendiente al teléfono por ahí Ok, así que le va a contestar en unos Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¿Para qué es todo eso, Ramón? Esto es el pegamento, el que sella el vidrio y el que lo sujeta Para evitar que se te mete el agua, se te mete el aire, tenga ruidos en el interior Y el vidrio quede bien sujeto Como del cliente Ahí está, para la seguridad del carro y del cliente Ahí está Que no le huele a medio camino en el freeway Así que Ramón usa el mejor material Bueno, Ramón tiene su mejor equipo por aquí, Agustín No se olvide darle su tip, por ahí su propina Porque le echa ganas Ahí está No olvide decirle a Ramón que lo contrataron y lo miraron aquí en Happy Motors Para que le dé su agua y usted se la tome bien a gusto Ah, estaba esperando su descuento También le dan el descuento por ahí Buenos precios ahí con Ramoncito Vámonos a Gustín Vámonos a Gustín Algo más que haga Ramón, así como tacos, quesadillas, burros, no, nada de eso No, nos rentamos para fiestas, 15 años, bodas, funerales, nos volvemos a llorar, los que gusten, no hay problema Ahí está Ok, eso es para que usted esté mirando el video y estés contento, feliz Porque usted ya le va a llamar a Ramón, ya tiene piensos Tiene un amigo que le tiene el vidrio por ahí roto Así que le va a llamar inmediatamente Ramón, tiene sentido del humor Todo es un trabajo muy limpio, muy organizado Así que Tenga en cuenta que usted va a tener su mejor servicio Hasta su casa Oh, lo dije bien Hasta su casa, miren nomás Instalado por ahí Ya está Ramón, algo más que quieres decirles No, muchísimas gracias Edgar por tu paciencia, por tu ayuda Y pues esperamos seguir contando con tu apoyo, gracias Ánimo Gracias, gracias Saludos Eso, ahí está No olviden la propina Ánimo Bueno amigos, nos despedimos Espero que este video haya sido de utilidad para usted Y pueda pasárselo al share a alguien Porque necesitamos todos una ayuda Así que este video ha sido de ayuda para usted Para su amigo, para su familiar Recuerde que si no tiene un carro Por aquí no estamos nosotros, somos la financiera Y le ayudamos a calificar Usted ya está calificado Aprobado Ok, venga Entre caminando Y salga manejando Váyase contento y feliz Con Happy Motors Ha, 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 ha Woooo Woooo